Así es, se trata de dos hombres que se encontraban en un bar cuando tres mujeres llegaron hasta su mesa para supuestamente compartir, pero desde allí perdieron por completo la conciencia porque al parecer les suministraron escopolamina. Cuando ya estaban vulnerables los hombres, otros dos delincuentes subieron a las víctimas a una camioneta tipo van en donde los despojaron de todas sus pertenencias. Sin embargo, una patrulla de la policía los capturó en flagrancia y los detenidos tenían en su poder al menos 80 tarjetas de débito y de crédito. Escuchamos el testimonio de una de las víctimas. Inclusive ya cuando fue la hora de irnos, les ofrecimos de pronto llevarla a la casa y nos fuimos a llevarlas a la casa, pero rumbo a la casa ellas nos ofrecieron ir como un amenecedero que era un familiar. Entonces, pues llegamos allá al sitio, entramos, era pues sí, como un amanecedero normal, sin nada extraordinario, y pues ahí estuvimos compartiendo, pero sí ya hubo un momento en que ya no recuerdo más de cuando llegamos ahí al amanecedero. O sea, volví a obtener como la conciencia fue cuando nos encontrábamos afuera del lugar y iba pasando o estaba la policía, no sé si era el cuadrante, ya teniendo, verificando esa clase de personal que podía estar haciendo con nosotros. Y pues sí, efectivamente sí, de pronto nos robaron algunas cosas, el celular, no las tengo, las cuentas bancarias, la billetera. Y es que en lo que va ocurrido de este 2023, según las autoridades, se han registrado 1.266 casos de robos con escopolamina, una cifra que representa un incremento del 16% en comparación del año 2022, donde se reportaron más de 1.000 casos, es decir, un incremento de 203 casos. Continúen con más información de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.